Maldita selectividad, es a la vuelta de la esquina Solo habrá tres días para hacer mil exámenes Maldita selectividad, es a la vuelta de la esquina Voy a perder la cordura, por culpa de la selectividad Tendré que hacer muchos codos, y no tener vida social Los libros me absorberán, la presión me matará Tendré que abandonar Twitter, para buena nota sacar Y a la carrera poder entrar Se acerca el momento, quedan pocos meses Me va a explotar el cráneo Maldita selectividad, es a la vuelta de la esquina Solo habrá tres días para hacer mil exámenes Maldita selectividad, es a la vuelta de la esquina Voy a perder la cordura, por culpa de...